El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Pero tomé la Biblia ahorita y comencé a leer acerca de David Según de Samuel 12, 7 Dice en el nombre de Jesús Póngase de pie y los que se queden que sean sentados, amén Gloria a Dios Dice, entonces dijo Natán a David Tú eres aquel hombre Quiero que te mire por favor y mire a alguien y dile Tú eres aquel hombre Vuelve y diga, dígale a alguien Tú eres aquel hombre Así ha dicho Jehová, Dios de Israel Yo te uní por el Rey sobre Israel Y te libré de la mano de Saúl Y te di la casa de tu Señor Y las mujeres de tu Señor en tu seno Además te di de la casa de Israel y de Judá Y si esto fuera poco, dice Natán a David Te habría añadido mucho más ¿Por qué pues? Tuviste en poco la palabra de Jehová Haciendo lo malo delante de sus ojos A Urieteo heriste a espada Y tomate por mujer A su mujer Y a él ¿Qué le hizo? Lo mató ¿Con la espada de quién? De los hijos de Amón Quiero predicar acerca de integridad Pero quiero que usted le titule A ese tema Tú eres aquel hombre Dígale a alguien Tú eres aquel hombre Ahora siéntese por favor Voy a ser breve con esta palabra Yo estuve estudiando el tema más difícil Que a mí me soltaron hoy Y uno de ellos es Que cuando yo fui a buscar la palabra Integridad en el diccionario De la real académica Lengua española O el diccionario que podamos utilizar Como literatura Busqué la palabra en un símbolo natural Para que la gente pueda comprender Porque a veces uno le suelta algo hebreo Y la realidad es que ni siquiera entendemos Lo que significa Pero hoy quiero definir esto Integridad es alguien Que fue encontrado En alguna falta Pero no le encontraron falta alguna Usted no entendió lo que yo dije Usted no entendió lo que yo dije Él fue encontrado en alguna falta Pero no le encontraron falta alguna Es intachable Ahora bien La palabra integridad Tiene que ver con alguien honesto Serio De seriedad Tan serio Que usted le pone mil pesos ahí Cien dólares Y el tipo te lo devuelve La integridad ni siquiera se compra Sino que usted nace con ella Porque nadie te la puede enseñar Y yo quiero para romper Alguna vaca sagrada esta noche Decirte Que aquí en este evento Primero no hay ni un solo íntegro Alguien va a entender eso Que voy a soltar aquí Lo primero que voy a decir Es que ninguno son íntegros Felicidades Porque alguien podría decir Yo creo que el profeta Jeffrey Va a hablar conmigo Sin embargo Yo no encuentro a nadie Con quien hablar este mensaje Por lo tanto voy a golpear mi cuerpo Como el que golpea el aire Para meterlo en servidumbre Y poder incursidar su corazón Para conectarse Con quizás alcanzar Lo que le llama La estatura del varón perfecto Dice que nosotros Vamos escalando Algunas dimensiones de madurez Que llegan momentos en la vida Cuando tú crees Que tú lo alcanzas todo Y Dios te dice Ven que tú todavía Todavía Te falta demasiado Tú saliste del taller Con algunas imperfecciones Te dejó fluir así Pero tú sigue mal Tú sigue enfermo Además tú eres más grande Que lo demás Pero tú eres un gusano de Israel Es tan fuerte Que el día que tú crees Que Dios va a aplaudir Lo que tú haces Dios lo que hace Es corregir Lo que tú crees Que Él va a aplaudir En una ocasión Los discípulos agarran a Jesús Y le dicen Duramos tres horas Reprendiendo un demonio Y tú vienes Como que nada pasó Y le dice al tipo Que sea libre Y el tipo Bota espuma por la boca Y es libre del ataque De espilencia ¿Cómo lo hiciste? Jesús le dice Muchachos Sit down please Escuchen lo primero Lo primero es Que hay género Que no sale Sino con ayuno y oración En el término aquí No está hablando de demonios Sino de género de deuda Y de género de duda Y de género de incredulidad Y de género de gente Que cree Que los demonios Se echan fuera por unción Se echan fuera por fe Ok Me están siguiendo Para ver si puedo Si puedo llevarte A un pensamiento grande Hay gente en demonia Que sacan los demonios Y hay brujos Que te sanan Y luego que te sanan Te mandan a la casa sano Y a las dos semanas Te duele el pie izquierdo Y el brazo derecho Y la nariz Y los ojos Alaba si no adora Porque hay una conexión De alguien Que usted ve Que lo puede liberar Y usted dice Que un hilo está Tus señales a mí No me dicen nada de ti Ni tus milagros tampoco Ni tus dones tampoco Ni tus profecías tampoco Un íntegro no son los dones El íntegro no dice Yo soy íntegro La gente dice Él se ve Por eso es que a Jesús Nadie le dijo La unción que tú tienes Es una unción más grande Que los fariseos La gente decía Que hombre es este Que aún los demonios Se les someten Las enfermedades Lo ochen ¿Quién es este hombre? En otras palabras Tú eres diferente A los demás Porque los fariseos Tienen mucha ropa larga Pero así de larga Tienen la lengua larga También La alabanza Va a bajar aquí Voy a matar Cinco vacas sagradas En este sermón Escucha esto Ellos dicen Ser algo que no son Y Jesús los cataloga En el escenario esencial De llamarles Sepulcro blanqueado Están bien por fuera Pero por dentro Están podridos Hay gente Que viste Muy lindo Pero no soportan Ni a su hermano Ni a su mamá Ni a su abuela Ni a nadie Entonces la primera integridad Voy a entrar en el mensaje Ahora pero necesito Introducir esto rápido Porque no tenemos tiempo Y es probable Que antes de las doce De la noche Nos vayamos Y aquí en el nombre De Jesús Ahora bien Antes de definir A alguien íntegro Es que todo aquel Que tú lo veas diciendo Que ellos son Son los peores De la iglesia De más Yo estadísticamente Encontré Que todo el que dijo Que era muy santo Terminó descarriado Toda la gente Que empezó atacando A otro Embarazó a la muchacha Primero que el que Búscate Que todo el que embaraza A alguien Es porque era muy santo Y creía que tenían A Dios agarrado de la barba Porque hay gente Que creen Que lo que lo tiene de pie Es su santidad Y su capacidad Sin embargo Tu capacidad Tu inteligencia Tu experiencia Tu sabiduría Lo que tú sabes Tu conocimiento No te sostiene Diga el débil Fuerte soy Punto coma Se acabó No hay fuerza Sobre alguien Que cree que es fuerte Tú no eres fuerte Tú no eres grande Tú no eres el más unido Tú eres un siervo Que Dios Se engrandeció Para que el diablo No te lleve Allá afuera Bendito sea el Padre Alguien no me está oyendo La integridad Dígale a alguien Por favor No diga que eres Deja que la gente Diga lo que tú eres No te dé fama Que no tienes Alguien me dijo Que bueno Dios Lo que necesita Entregarme un escenario Como el que te ha dado A ti Yo le dije Los escenarios No te hacen famoso Porque yo nunca Subo en la red de videos Sacando demonios Nunca Pero en Argentina Un pastor dice Llega un hombre De la liberación Porque la gente Cree que lo que muestran Es lo que son Hay predicadores Que los videos Dicen una cosa Y cuando tú lo ves en vivo Te decepciona Porque los intros Y los efectos De los videos Dicen algo Que yo no son Por favor Yo subo mi videito Con la palabra Que yo suelto Con lo que sea Si te gusta Amén Y si no Tranquilo Mastica para adelante Que va para adelante Y hay gente Alaba Hay un grupo de gente No me gusta Lo que él publica Déjame de seguir Vete que no te Alaba si no adora Bloquéame tú mismo Hazte un favor Cuántos alaban La gloria de Dios No importa lo que alguien Diga de ti Porque la opinión De otro No significa Que certifica Tu ministerio Tu llamado Vino del cielo Y todo lo que viene Del cielo Es lo que tú Tienes la capacidad De dar Dígale a sus vecinos Por favor No te hagas loco Que es contigo Entonces Primer principio El íntegro No se da en el pecho En público Para que la gente Diga que es santo Es Mira que yo tuve En Israel El año pasado Dios me dio La oportunidad De ir a Israel Imagínate que yo No oré por ese viaje Pero a veces Dios te dice Hey muchacho Arranca para acá Para que puedas Conocer algo Y yo estuve En enero pasado En enero del año pasado En Boston En Lynn, Massachusetts Una anciana Fui a una casa a comer Gracias a Dios Que los predicadores Siempre lo invitan a comer Por eso es que uno No puede echar cuadritos Aunque quiera Yo anhelo los cuadros Pero no puedo Gloria a Dios Terrible Uno cae derretido La tentación Y fui a Boston Y terminando el evento Me llevaron a un hogar A cenar Una cena sobrenatural Y encontré una anciana Que me agarró la mano Y comenzó a decirme Este año Dios te lleva a Israel Y yo no dije amén Porque yo no digo amén Por cualquier profecía Hasta que no entienda Lo que Dios me está diciendo Y la anciana volvió Y me topó Y me dijo Tú vas para Israel este año Y cuando ella dijo Tú no tendrás que pagar Ni un peso Yo dije amén Lo recibo Gloria a Dios Esa palabra viene del cielo Porque cuando Cuando ella me dijo Tú tendrás Tú vas para Israel este año Yo no dije amén Porque yo sé Que ese viaje Son cinco mil dólares Y es una batalla fuerte Doscientos mil pesos Para un viaje Digo señor Esta profecía No viene tuya Pero cuando ella Parece que como que Se conectó Porque como que Estaba buscando La señal del segundo cielo Cuando llegó al trono Dijo Algo me está diciendo Que tú no vas a pagar nada Digo Eso es de Dios Eso viene del cielo Gloria a Dios Cuando recibí la palabra En febrero Yo fui a México A predicar un evento A un pueblo de México Que cuando me llamaron De ese pueblo Que me dijeron el nombre Yo siempre voy al profeta Google A preguntarle por las ciudades Que me invitan Para saber si son peligrosos Si tengo que cuidarme El hombre sin hijo Tiene que cuidarse demasiado Porque tú no puedes morir En esta tierra Sin descendencia Porque tú eres borrado Para los judíos Alguien que no produzca Era alguien que lo eliminaba Por eso que la esterilidad Era el pecado fatal del tiempo Porque si morías sin hijo Nadie se iba a acordar de ti Dígale a alguien Había que producir algo Dígale por favor Dígale Si te mueres sin hijo Tú no fuiste nada en la tierra Tienes que producir algo Ahora bien Yo trato de cuidarme En la ciudad Y como hay historia Y encuentro unos grupos De incrédulos Que van donde mi mamá Y le cuentan Jeffrey va a un lugar peligroso Atracan a la gente Lo secuestran Lo matan No vaya Cuando tú tienes esa guerra Es una batalla Pero fui para México En México Dios hizo un milagro tremendo En una mujer Que le iba a cortar una pierna La llevaron el segundo día De campaña Y Dios la sanó Cuando Dios quiere saber Una gente lo sana Por encima de ti Dios sanó a esa mujer El médico le dice ¿Qué pasó contigo? Al otro día Ella lleva la campaña El certificado del médico Firmado diciendo El cáncer se desapareció Esa mujer te edificó El tercer día de campaña Me llevaron a los muertos A todo el mundo Pensando que Dios iba a sanar Y Dios no hizo nada El tercer día Tremendo Porque te meten en problemas Cuando Dios sana a uno Vienen todos Al otro día Como que los milagros Uno los vive repartiendo Hay muchísimos trucos De cámara Con brazos Y con cosas Gente Dios no hace milagros Todos los días ¿Cuántos enfermos Habían en el estanque De bestedas? Diga conmigo Mucho ¿Cuántos Jesús sanó? Eso lo hablamos En otro congreso Porque ese no es el tema Pero para poder Llevarte rápido Este pensamiento Cuando Dios sana a la mujer Tremendo Me tuvieron que sacar Del hotel Que yo estaba operado Porque parece que se enteraron Era En esos pueblos Mientras más pequeños son Más peligroso estar Y en ese pueblo Yo estaba allá Allí se me metió Una muchacha De que abocó Un consejo La saqué Sal de aquí Demonia De que abocó Un consejo En el hotel Tienen al diablo Estos días En Texas Le testificaba A unos hermanos Acerca de eso Y me decía Dígame el nombre Digo jamás Nunca Porque lo que tú haces Tú no puedes avergonzar A nadie Es el diablo Que usa a la gente No es la gente Que tiene la culpa Pero la gente títere Que se deja usar En ese momento Que Dios sana a esa mujer Me llama un empresario De Texas Y me dice La mujer que Dios sanó Es una hermana mía Y yo te he agradecido Por usted Para empezar el testimonio Me mandó mil dólares Yo me dijo Bebas un refresco Yo le dije Cualquier refresco Que usted quiera Dame a la orden Gloria Y me mandó mil dólares Yo lo recibí Voy camino al aeropuerto El tipo dice Quiero traerte a Texas En abril Coordinamos y fuimos a Texas Y cuando llego a Texas En un restaurante Él me dice Dios me acaba de hablar Y me dice Que te paga un viaje a Israel ¿Qué yo dije? Amén Hay que pagarte un viaje a Israel A la orden Ahí está el pasaporte Comienza a comprar El tipo me compró todo Fui en noviembre Me pagó todo Absolutamente todo Llegué a ese hermoso país Pero una cosa Es lo que te toca leer Y otra cosa Es lo que te toca ver Yo estuve en el muro De los lamentos En el tiempo De los años 70 Cuando el templo fue destruido La profecía De Mateo 24 Que se cumplió allí Que ya el templo no existe Quedó como un pedazo de pared Que los judíos la consagraron Y ellos suben Tres veces al día a orar En la mañana En la tarde Y en la noche Y todos se dan En la pared Y se golpean No duro Sino que tienen como Metafóricamente La manera de orar Con la Torah abierta Y ellos se golpean Y a mí me llamó la atención ¿Por qué lloran así? Y Dios me dice Ellos interpretan la Torah Literalmente Dice Entrégate en espíritu Alma y cuerpo Y los tipos Mientras leen Se golpean ¿Por qué se golpean? Porque ellos entienden Que mientras más se golpean Menos íntegros son Y mientras se golpean En la pared La pared Según ellos Tiene un carácter Casi sagrado Y eso como que Lo despura a ellos De lo que ellos Quieren ser Y no son Y ellos tratan de orar Y mientras oran En el muro Los comienzan a aclamar Y allí una parte Para las mujeres Otra parte Para los hombres Nadie está pendiente A nadie Todo el mundo Está orando Hay llaves Donde tú te lavas la mano Porque ellos interpretan Que tus manos Si está contaminada Tu cuerpo también Y mientras están orando Ellos lo único Que están matando Aquellas cosas De santidad Supuestamente Que ellos tienen Eso me llamó la atención A mí Esa gente oran Para que Dios Los santifique Esa gente oran Porque saben Que son imperfectos Esa gente oran Y van al muro Y se chocan Y se pegan Hay un grupo de gente En Dominicana Que tienen que ir a un muro Y darse tres trayones Pegarse contra la pared Porque ellos creen Que a Dios Ya se lo ganaron A Dios Tú no te lo ganas Por lo que tú crees que eres Nadie tenga Un autoconcepto De sí mismo Del que debe tener Tú no puedes creer Ser más santo Que tu hermano Porque tu hermano No comparte Lo que tú compartes Aunque tú y yo No tengamos La misma idea Teológica Somos un cuerpo Y estamos hablando De una idea De persistencia Y de integridad Lo que significa Que si tú no estás Muy santo Yo te me pego Te transfiero Mi santidad Por eso es Que la mujer Impía Cuando el hombre Se acuesta con ella Y es cristiano La santifica Imposible Que tú entiendas El texto Que Pablo está diciendo Tú santifica a tu mujer Y tu mujer Te santifica a ti Porque hay lazo Del alma Y parece Que la integridad Y la santidad No se enseña Se revela Se imparte Se transfiere ¿Qué significa eso? Si tú crees Que eres tan santo Más que el que tiene al lado Abrázalo del cuello Y dile Tú te santifica Por la buena O por la mala Yo te pego Lo que yo tengo Pero no salga A criticarlo Y hablar de él Cuando tú no lo entiendas Alguien tiene que levantarse En vez de destruir el cuerpo Construir el cuerpo Si alguien está mal Si alguien está mal Según Galatas Capítulo 6 Vosotros que sois espirituales Restaurarle con espíritu de mansedumbre Restaurarlo para que tú no te veas En la misma situación que en él Si tú quieres ser santo Santifica al otro Piensa en el otro Ayuda Alguien alaba la gloria De Dios en esta hora Diga conmigo el íntegro No se autodenomina No, no La gente dice Él tiene algo diferente ¿Sabe? ¿Sabe el problema de la iglesia? Es que la iglesia vive Más de la apariencia Que lo que realmente la gente son Bendito sea el Padre hoy aquí Los problemas más grandes Salen de gente Que pensaron que eran más santos Que todos Eso yo se lo digo a quien sea Es que cuando tú crees Que tú puedes caminar solo Dios te deja caminar A ver si es bueno Pero es que tú no sostienes a Dios Si tú sostienes a Dios Tú te caes Tú te sueltas hace rato A ti es quien te sostiene es Él Porque Él te agarra Es que tú no te has ido Hay gente que hace rato Te hubieran descarriado Jehová lo arrastró Y lo trajo Porque este negocio No depende de ti papi Y depende de Él No me llamaste tú a mí Yo lo llamé a ustedes En otras palabras Tú no elegiste este llamado A ti te lo impusieron Por la buena Mire yo he dicho muchas veces Que este cristianismo Es la mafia cristiana Sálvese el que pueda El que Dios llama de verdad No se va Y el que se descarrió Nunca fue Bendito Nadie va a entender eso Estaban con nosotros Pero no eran de nosotros Es que Dios No anda borrándote Del libro Cada vez que te da La gana de irte Cuando te fuiste No te apuntaron Bajó Bajó algo Bajó algo Bajó una micha Bajó una micha Si saliste Nadie te escribió Pero si tú entras Y Él sabe Que te queda A ti te apuntaron Allá no hay borradores Dice ángel Borra lo que se fue Vuelve y apunta Lo que vino el Mayenne Pero se descarrió el domingo No si te fuiste No te apuntaron Pero si el diablo Te ha dado palo Y te ha golpeado el pecho Y tú sigues de pie Fue porque a ti te apuntaron Y el que apuntan Bendito sea Dios Por eso es Que a Judas se le dijo Ey El hijo de perdición En esta mesa Haga lo que tiene que hacer ¿Por qué? Porque a él se le apuntaron Allá arriba Y le dijeron Hay entre los doce Uno que te va a traicionar Jesús No lo agarraron de sorpresa No Ya a Jesús le dieron un plano Y en el plano Estaba una traición Y la traición Era el objetivo Para que lo busquen Y lo maten Pero la muerte Era el objetivo Para que él conozca la cruz Pero la cruz Era el objetivo Para que un ladrón De la derecha y de la izquierda Se haga amigo de él Tercero La cruz representaba también La alianza De una unidad Entre dos delincuentes Alabas y no ador Ahora Dile a alguien A veces bueno Que te lleven Y te crucifiquen Pero lo único Que va a producir Esa crucifixión Es que el que esté A tu izquierda Y a tu derecha Tú lo invites A emprar el reino Ese tipo no predicó El que se salvó Ese tipo no se bautizó Ese tipo no era cristiano Pero hubo un acceso Directo Por favor La iglesia Tiene que cambiar El sistema Ahí ven Einstein dijo Si quieres resultado distinto Haz cosa distinta Si quieres que pase algo Cambia el método Si no funciona Hazlo diferente Si no funciona Vuelve Inténtalo a hacer En otras palabras Hay gente a tu derecha Y hay gente a tu izquierda Que necesitan de ti Así que muere por alguien Tú quieres ser íntegro Da la vida por alguien Aquí va otro Ya no vamos Gloria a Dios Ya me voy La verdad que yo leí un texto Y no he predicado Y ahí No tengo tiempo Para desglosar Lo que pasó con David Pero todos aquí saben Que David se quedó En el tiempo Que los reyes salían A la guerra Mirando por la ventana Y se le cayó la toalla A una mujer llamada Bersabe No es esa B ¿Cómo se llamaba? Bersabe No es esa B Entonces La tipa de B Larga Esta tipa Parece que bañándose David se quedó Mirando Yo estuve analizando Algunos puntos bíblicos Que dicen Que un día Abraham intentó decir Que Sara era su hermana Y se dieron cuenta Que no Pero también le pasó A Isaac Isaac intentó decir Que Rebeca Era su hermana Y a Dimele Rey de los De los fileteos En el tiempo Se dio cuenta Que no lo era Y dijo Ey por esa tipa No es tu hermana Porque usted Están haciendo cosas Que no Que no es hermano Yo lo vi Yo lo sé Si era que acostumbraban A dejar la ventana abierta O la puerta Pero había una manera De brechar Que lindo Es predicar dominicana Que entienden De una vez aquí Por allá afuera Yo tengo que tener Un intérprete de ello Para yo decir Le demos jugo de chinola Tengo que pedir maracuyá Y para pedir lechosa Tengo que pedir papay Es una guerra grande Pero escuche esto En ese momento Allí El rey David Se quedó mirando Esa mujer La tipa parece ser Que era dominicana Gloria a Dios Tremenda mujer Una mujer becha Y el tipo Se le metió Eso por los ojos Y mandó a eliminar A su esposo Urieteo Un tipo que estaba Capacitado Para estar en lo último De la fila de la guerra Para que no se le pegue Ni una pedra Porque hasta una piedra Lo mataba David llamó y dijo Póngalo adelante Que ese tipo está preparado Dile a alguien Si tú no estás listo Para estar adelante Mantente atrás Mató a Urieteo Cuando lo mató Se quedó con la mujer Y no dijo nada La embarazó Y un embarazo dura nueve meses ¿O no mujeres? Ok Nueve meses calladito El tipo íntegro El dulce cantor de Israel Cometió homicidio Y embarazó Una mujer que no era de él Y duró nueve meses tranquilo Comiendo el pan Compartiendo los salmos Que usted lee Muchos de esos salmos Que usted lee Se escribieron en momentos Donde el tipo estaba En el mayor pecado Dile a alguien Por favor Mi pecado No detiene millones Por favor Por favor Yo quiero que alguien Lo entienda aquí Claro eso No Muchos dirán Señor en tu nombre Jesús no lo conoce Pero eso no pasa aquí Eso no pasa aquí La realidad es Que eso no me sorprende Porque es que tú no sabes Quién es Que está trayendo la palabra Que tú está viendo Los milagros Que tú está viendo Porque es probable Que ese tipo esté mal Pero la realidad es Que Dios tenga Misericordia de cada persona Y que nosotros Le daremos cuenta a Dios Según nuestros actos Según nuestras obras Sean buenas O sean malas Habrá dos reacciones Una Las cosas buenas Y las cosas malas David dura nueve meses Y Natán Que era su amigo Tú sabías que el profeta Natán Era amigo de David Ese tipo en la Biblia Aparece en dos o tres ocasiones No un profeta Eustrafamoso Como Elías Pero el tipo Era amigo del rey Y fue Y tú sabes que El que quiere Tener a un rey de amigo Necesita decirle cosas Que el rey quiere escuchar Pero sabes que a mí me gusta De David Que David pudiendo matar A Natán Nunca lo mató ¿Sabe por qué David A mí me roba el corazón Y es mi personaje favorito? El tipo llamado Conforme al corazón De Dios Es el tipo Que comete dos pecados En uno Y se queda como que Nada pasó Pero él siendo rey Tiene la facultad De matar al profeta Él no lo mató Él reconoció su error Primer punto Para ser íntegro Reconoce que está mal Segundos principios Para tú recuperar La presencia Que perdiste Reconocer que se fue Ya me están oyendo aquí Ya me están oyendo Es que hay personas Iglesia que se llaman Candela, chip y fuego Y cuando tú vas No hay candela No hay chipa ni fuego Esto es terrible Iglesia que donde habita La presencia Y tú vas y no hay nada Los mosquitos se escuchan Las cucarachas No hay nada No se mueven nada Porque tienen nombres De que viven Pero están Pero ok Ayúdenme a predicar Porque Ahora bien David Es el tipo Conforme al corazón de Dios Y porque no es Moisés Que fue el tipo Más manso de la tierra No mató una moca Moisés se airó Rompió la tabla Por eso es normal Cuántos platos No has roto tú En tu casa Cuántas cosas No rompes Airado pero no peque La ira está en el hombre Somos iracundos Es un monstruo Después yo suelto Esa cuestión Eso está en Romanos 7 Pero escucha bien La realidad aquí es Que David Es el tipo Conforme al corazón de Dios Porque David era tan celoso Por lo de Dios Él podía pecar Pero ese tipo No cogía esa con Dios Ese tipo era débil Con la adoración ¿Sabe qué le hizo? Después que lo confrontaron Oró Y adoró ¿Sabe cuántos días duró Un ayuno? Una semana Prepárate Déjeme tranquilo Ayunando Para que Dios no mate El muchacho Dios lo mató Como quiera Pero Dios le mató A ese Porque ese no iba a ser Muy sabio Y le pasó un sabio Que llamó Salomón Ese no El otro Dígale a alguien Lo que se fue No es grande Lo que viene Más grande Cuando Dios te quita Cosas que tú amas Es porque no te conviene Es que lo que viene Te va a sorprender Lo que viene Te da la cosa Más grande Así que si se murió El muchacho Déjalo que se muera Porque no te conviene Pero lo que van a ser De tu vientre El mundo Tendrá que venir a él Para ofrecer oro Dile a alguien Lo que yo tengo Nació mi peor momento ¿Cuántos se quieren Y para terminar? Negro Dale ese saco a Samuel Póntelo Samuel Dice el Señor Escucha esto Me están oyendo Aquí o se fueron David Ese tipo Era débil con Dios Wow Hay una unción De sáter en él Coge aquí No te preocupes Escucha bien David Era débil con Dios Natán le dijo Para terminar con esto Un tipo rico Viene en el camino Encontró Muchacho pobre Y le quitó El corderito La corderita que tenía Se la comió Y lo mató ¿Sabe qué dijo David? Ese tipo es digno Porque todo el que no Yo no quiero Ni decir esto Porque a mí no me gusta Todo el que no Le descubren el pecado Primero Porque todo el mundo Aquí tiene un maco Lo que pasa Es que yo te lo estoy diciendo Pero te lo digo Para que te rías Para que te duela menos Porque hay predicadores Que te lo dicen Mientras más feo Más duro Te lo dicen Tremendo Todo el mundo Tiene un maco Si usted no peca Adulterando Ni fornicando Usted es mentiroso Hablador Critica Todo Todo te hierve Te huele Todo el mundo Está mal No me gustó Como el pato vino vestido No me gustó El culto No me gustó El congreso Si no te gusta El congreso Intenta hacer uno Tú a veces bueno A esa hermana Canta feo Si ella canta feo Canta a veces bueno Cantar La gente Usted es un problema Como quiera Y los pecados No tienen rango Allá arriba Todos son Estamos claros Con eso ¿Sabe que hizo David? Maten a ese hombre Y Natalia dijo Ese hombre eres tú Y aquí termino ¿Cómo? Ese hombre eres tú Tú sabes que David Podría decir Hombre Mátenlo David le dijo Denle el dinero Vete a tu casa Que yo voy a hablar Arreglar esto con Dios Y se metió en silicio Hermano Para mí el silicio Dormir en el piso Funciona Alguien me dijo El silicio que hacen En Dominicana No es bíblico Porque el silicio Era betisa y ceniza Digo a mí no me importa Si es bíblico No Yo lo que sé Es que a mí me funcionó Y yo hago Lo que me funciona Tírate en el monte Métete en la iglesia A lo que tú sientas ser Que si eso Te incrementa la unción Amén Bienvenido ser Amén 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 Que unción hay aquí Ese hombre eres Tú David Dile a alguien Dile a alguien Lo que tú me dijiste Del hermano Tú pensaste que era él Ese hombre eres tú Dile por favor Tú eres quien Sabes que yo aprendí En el ministerio Yo me gozo Con todo lo que yo puedo ver Porque yo aprendí Que tú puedes dar En este altar Lo que tu capacidad tiene Tú no puedes dar Ni más ni menos Si tú das algo Apláudelo Porque quizás Él no predica Como tú Pero él está dando Lo que él tiene Pero hay gente Que desde la grada Critican al pelotero Si fuera yo Batear esa pelota Ve a ver La reta 95 Desde la grada Todo critica Bendito sea el Padre Pero nadie Tiene la capacidad De decir Podemos mejorar Las cosas ¿Con qué termino Este asunto? Que a veces Tú eres el mayor Pecador que hay Y está buscando Matar a otro Nunca mate a otro Cuando tú no te auto Analiza A ver Si el que afecta A esto Eres tú O es el otro ¿Sabe qué significa esto? Tú necesitas hoy Llegar a tu casa Pararte en el espejo Dice Pablo Como un espejo Vi yo la gloria de Dios Y somos transformados De gloria en gloria El espejo Es el mejor amigo De las mujeres Por él Por él Ellas duran 12 horas En el espejo Mirándose el pelo Un pastor amigo Venía de Atlanta Me dijo Ahora por mí ¿Qué pasa? Estoy a punto de cometer Un error con estas mujeres Que tengo en la casa Para todos Tienen tres Desde las tres de la tarde A las siete de la noche Cambiando si no han salido Y vamos a Florida Y yo Para todos Tenga paz Él bromeando conmigo Me dice Estas mujeres duran muchísimo En el espejo Porque el espejo Le revela sus imperfecciones Le dice El pelo le falta aquí Le falta un poquito Tu espejo Es tu mejor aliado Porque él es el profeta Que te dice Lo que nadie te dice Está muy gorda Tiene chi Alaba Si puede Tiene Necesita gimnasio Necesita El profeta Espejo Fustra a uno Y escuche bien En ese espejo Usted va a llegar A pararse ahora No para mirar su físico Sino para analizar su vida Si en verdad Tú eres íntegro Si de verdad Tú eres serio Si de verdad Eres honesto Si de verdad Eres intachable Si de verdad Eres lo que tú piensas ser No No se engañe No sea hipócrita Con usted mismo Además cuando tú Vienes a Dios Dios te ve desnudo Dios te ve en blanco Dios no mira tu ropa Dios mira allá adentro Dios mira allá adentro Porque lo que sale Afecta el corazón Y cuando Dios te vea Usted analice Si diga Si verdaderamente Tú estás dando El 100% De lo que tú quieres ser Si no lo eres Sé sincero con Dios Dile Necesito un encuentro Con tu gloria Para ser íntegro Necesito un encuentro Con tu gloria Para ser un verdadero profeta Un verdadero hijo Para ser genuino Haga lo que tiene que hacer Para que su vida cambie Que venga a dejarle Aguaricano esta palabra Seamos Lo que Dios ve en nosotros No lo que la gente Clarifica en nosotros Sea usted Ejemplo Luz Camine en rectitud Delante de él No importa lo que los hombres digan Lo que ellos dicen Te importa Un pepino Sea serio con Dios Hace rato yo moría Lo que la gente puede decir A mí me preocupa Si Dios se enoja conmigo Me preocupa Si Dios se enoja conmigo Porque si Dios se enoja conmigo Me da nueve meses Para yo recapacitar Y si no recapacito Me mata el muchacho Dios te da un lazo de tiempo Para que tu decidas Confiesa a tu Dios tiene Trabajito para ti Pero tu tienes En tus manos El destino De cambiar Todos los que tu crees Que están mal Me están oyendo Se fueron Alguien me dijo En estos días Si yo me hubiese montado En los aviones que tu te estás montando Y en los lugares que tu estás yendo Yo no voy a ciertos lugares Yo le dije Por eso tu no te montarás Jeffrey ¿Por qué tu me hablas así? Porque tu Estás pensando En subir Para nunca ver para abajo Y todo el que sube Necesita extenderle la mano Al que está abajo Para subirlo Porque nadie sube solo Todo el que está abajo Necesita a alguien Para tu ser uno Necesita ser segundo Bendito sea el Padre Se fue el alabanzo Están ahí todavía Hoy Yo estoy hablando Con mentes como David Ese hombre Eres tú Necesitamos volver a la cruz Y reconocer Cuáles son los factores En contra Que detienen el propósito De la voluntad De Dios En mi vida Dígale a su vecino Por favor Tu integridad Tu integridad No es lo que tu dices Repítaselo Es lo que Dios ves Alguien no Yo dígale Es lo que Dios está mirando Es lo que Dios está viendo Y aunque tú tengas posición Si Dios te confronta Reconoce Tus errores Cuando Dios Confronta No es para avergonzarte Dios te confronta Para restaurarte Para cambiarte Para limpiarte Para bendecirte Ángel está listo Para eso Póngase de pie Por favor Delante su mano Padre Yo creo Escuche esto Yo creo que hay un momento De ilusión Que se ha movido aquí De una manera poderosa Pero ahora Yo quiero que tú Toques tu corazón Te voy a dar 50 segundos Para que tú pienses En los factores Que te detienen Que es Lo que no te ha dejado Avanzar Ni crecer Que te impide crecer Que te impide Dar un paso Más en el éxito Y levantarte Para hacer cosas grandes Este congreso No fue para juzgarte Fue para cambiar cosas Hay profetas aquí Predicadores Que están aquí Que después de hoy La unción de revelación Va a ser muy mayor En la que yo navegaba Porque ahora viene Un nivel de conocimiento Y de revelación De sabiduría De gloria Sobre ti Que te va a poner A correr como águila A correr como gacela A rugir como león Van a ocurrir Cosas poderosas Toca tu corazón A la cuenta de tres Comience a gritar Como usted sienta Diga gloria a Dios Dígale gloria Dígale gloria Dígale lo que usted crea Porque ese grito Va a libertarte Ese grito Va a sonarte Ese grito Va a liberarte Ese grito Va a romper cadenas Y repapa Pepepeco Se te rebaja Es canso Tire mangel Y repanso Que pacó Anse Tima Anse Suelta tu lengua Profeta Suelta tu lengua Profeta Suelta Anse Una Ahora Dos Ahora viene el fuego A tocarte Dos Ahora digo Tres Sopla Ahí está el poder de Dios Dándote revelación Conocimiento Sabiduría Poder 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 Ahí está el fuego Padre yo reprendo al diablo Los que te hacía la guerra Los que se levantaban En contra de ti Los que no te dejaban avanzar Los que se oponían A tu crecimiento ¡Fueron! El fuego de Dios te toma El fuego de Dios te llena Vamos Levanta tu mano ahora Padre revelación Conocimiento Imparte la unción Que te levanta y te restaura La unción que te conecta Con diseño grande Cuando llega a tu casa Todo cambió Yo le profetizo Yo le profetizo A tu finanza Cambian tu finanza Tus deudas Hechos fuera Toda miseria del diablo Todo espíritu Que se levanta Para comerse El fruto de tu tierra Declaro que a ustedes Predicadores No les da falta dinero Porque Dios suple Todo lo que ustedes necesitan En el nombre de Jesús Declaro sobre tu casa Ahora Por el poder de la palabra Que el problema No será tan grande Como tú piensas Sino que Dios va a sorprenderte Con mirar a lo grande Como tú no lo esperabas Ahora